La recientemente creada Agencia de Seguridad Vial realizó una charla informativa para comunicar quiénes fueron las personas seleccionadas a cubrir las vacantes de inspectores de tránsito. El gobierno local conmemoró los 30 años de Malvinas en la Plaza de las Fuerzas Armadas. Además, se entregó un presente a excombatientes y se descubrieron placas alusivas a esta importante fecha. El municipio creará un nuevo centro de actividades recreativas. Los funcionarios municipales visitaron el galpón que anteriormente funcionaba como depósito de cal y se reunieron con el grupo de personas que juegan al tejo en estas instalaciones.